Lame la dejo manteca nomás, chupa tu hueso manteca nomás Lame la dejo manteca nomás, chupa tu hueso manteca nomás Lame la dejo manteca nomás, chupa tu hueso manteca nomás Lame la dejo manteca nomás, chupa tu hueso manteca nomás Lame la dejo manteca nomás, chupa tu hueso manteca nomás Lame la dejo manteca nomás, chupa tu hueso manteca nomás Lame la dejo manteca nomás, chupa tu hueso manteca nomás Lame la dejo manteca nomás, chupa tu hueso manteca nomás Lame la dejo manteca nomás, chupa tu hueso manteca nomás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!